Y nos vemos hasta Potosí, Bolivia Salvemos a la familia Cero Abuela Báilalo, báilalo, así, así, así Sa, 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 sapateadito Un beso Minden la pita, al gandóraš lalazi da Ust call-e lyaste tu comer pupita la Minden la pita, al gandóraš lalazi da Ust calle lyaste tu comer pupita la Chai ma puss heart gujada koi dogata Chai ma puss heart gujada ko jokata Chai ma puss heart gujada ko jokata Ya no empiezas con el que juega con yo callar Esa Como baila la familia López Y la familia se huenca En Potosí, Bolivia Esa bailadita, esa gozadita Esa bailadita Así, así Sabor Dele ya te cae, pey to'n que rey achane Tus hadios que es pa'n que rey achane Dele ya te cae, pey to'n que rey achane Tus hadios que es pa'n que rey achane Chai ma suas pa'y que cuida tu yocala Chai ma pusas pa'y que cuida tu yocala Chai ma suas pa'y que cuida tu yocala Chai ma pusas pa'y que cuida tu yocala Esa patea Vamos de mesia Benita Nancy Nancy Zapatilledi 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 Música B roster Dulé ya te cae, ganuras pa' yocala PostOye ya me pate, ta' comer епепita ya Dulé ya te cae, ganuras pa' yocala EastOye ya me pate, ta' comer епentita ya Cuida que yo calla, chame su aspaquilla Cuida que yo calla, chame su aspaquilla Cuida que yo calla, chame su aspaquilla Vamos bailando, vamos gozando Toda cocha mamá Sucre, Borrero, Rosita, Bolivia querida